¡Viva la Virgen de las Mercedes! Cientos de vecinos y visitantes no quisieron perderse el día grande de las fiestas de herencia, la magna procesión de la Santísima Virgen de las Mercedes, un día muy esperado por todos los herencianos. La Virgen de las Mercedes la queremos nosotros muchísimo y es muy importante en nuestro pueblo. Todos los años la seguimos, con mucha ilusión y con mucha emoción que nos da nuestra Virgen de Herencia, la Virgen de las Mercedes. Llevamos ya treinta y tantos años y aquí no reemplaza a nadie de nadie. La gente joven a ver si se anima y que sigan con la tradición. Es muy bonito. Es importante la feria nuestra de nuestro pueblo de Herencia porque es la hermosona de la Virgen de las Mercedes. Este es el día especial, el más grande para Herencia. La hermosona es lo más sagrado que tenemos. El acto comenzó con la Eucaristía en el convento, que pudieron disfrutar los fieles también desde fuera a través de los altavoces. Después se dio paso a los diferentes estandartes y al recibimiento de la imagen de la Virgen. La Virgen de las Mercedes procesionó por las calles de Herencia, con un recorrido este año más amplio y en el que no faltaron las petaladas y los fuegos artificiales. Bueno, pues acompañada a nuestra madre por la que trabajamos, por su culto, para mantener toda una historia de devoción y de identidad del pueblo, pues encontrarnos todos juntos aquí, pues es una maravilla. Sin duda alguna un broche de oro para esta Feria de la Merced, que ha cautivado a todo el mundo, tanto por cómo ha estado el pueblo engalanado, como también toda la gente que ha venido a participar de los distintos actos. Una tradición celebrada durante siglos que continúa triunfando en herencia para adorar por todo lo alto a su reina y hermosona.